Preguntamos a este sindicalista que qué razón había dado la CAFOR para tomar el control de las minas de Treps. La riqueza más importante de los Balcanes son las minas de Treps, que por lo menos valen 5 mil millones de dólares, importantes yacimientos de cobre y zinc y también de cadmio, oro y plata, y reservas de carbón y de liñita de 17 mil toneladas. Por lo tanto, se comprende por qué, a finales de 1999, el International Crisis Group, una agencia de estudios financiada por el multimillonario norteamericano George Soros, reclamó que la ONU quitara Treps ya a los serbios y la privatizar.